Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Una consulta que se me ha hecho frecuentemente en mis consultas presenciales es ¿Qué se puede comer cuando se tienen divertículos? Cuando hablamos de divertículos tenemos en principio por supuesto que saber qué es porque eso es lo que generalmente genera las dudas y ahora lo vais a entender enseguida en cuanto os lo explique. Los divertículos son una especie de bolsitas que se forman en la pared del intestino, generalmente en el intestino grueso que es donde aparecen con mayor frecuencia y eso de bolsita nos hace pensar como que puede ser algo donde se metan o donde se guarden restos de alimentos por ejemplo que estén sin digerir pero en realidad eso es algo que se pensaba antiguamente pero que actualmente se ha visto que tampoco tiene mucho sentido. Cuando hablamos de divertículos además tenemos que diferenciar dos estados diferentes uno la diverticulitis y otro la diverticulosis parece como un trabalenguas ¿verdad? Bueno diverticulitis la palabra itis generalmente se utiliza o esa terminación para indicar una inflamación quiere decir que esos divertículos que se han formado en el intestino por alguna razón se han inflamado y están produciendo un efecto negativo para la salud. La diverticulitis suele provocar generalmente los sangrados, diarrea, lo más frecuente y en estos casos es necesario realizar una dieta muy restrictiva hasta conseguir aplacar los síntomas es decir reducir esa inflamación, controlar los síntomas como por ejemplo la diarrea es decir primer tratamiento de la diverticulitis en algunos casos el médico puede indicar también un tratamiento antibiótico o algún tratamiento farmacológico pero deberá ir siempre acompañada del tratamiento dietético. ¿Qué tratamiento dietético hacemos en caso de diverticulitis? Es decir inflamación de esos divertículos. En primer lugar dieta absoluta es decir no ingerir nada durante un periodo de tiempo no muy largo pueden ser unas horas máximo podrían ser 24 horas lo de no ingerir nada es un poco confuso debemos ingerir líquidos porque si hay diarrea tenemos que reponer sobre todo electrolitos se suele recomendar tomar suero oral que sería lo que nos va a proporcionar de manera más segura, más fiable esos electrolitos que se podrían perder y esa hidratación que se podrían estar perdiendo a través de las diarreas por lo tanto nos aseguramos una buena hidratación y un buen equilibrio de electrolitos si la cosa va bien en unas horas pueden ser 12-24 horas comenzaríamos con dieta líquida con caldos, caldos desgrasados podríamos incluir también algún tipo de crema y después pasaríamos a dieta blanda es decir el mismo protocolo que utilizaríamos para una diarrea aguda más o menos sería similar en estos casos deberíamos priorizar aquellos alimentos que no contengan nada de fibra es decir vamos a eliminar prácticamente la totalidad de la fibra de la dieta y evidentemente también deberían ser alimentos bajos en grasas para evitar que se nos mueva un poco más el tránsito intestinal y que nos siga favoreciendo el proceso diarreico es decir para cortar esa diarrea primero dieta absoluta, líquidos claros pasaríamos por dieta blanda, dieta estringente podríamos utilizar esos alimentos que ya sabemos que nos ayudan también a controlar las diarreas pero en el momento en el que se empiecen a tolerar adecuadamente los alimentos la diverticulitis o esa inflamación de los divertículos es lo que se denomina un proceso agudo es decir que tiene un tiempo determinado se solucionan los problemas y volvemos a tener los divertículos porque no desaparecen en su estado normal es decir que no nos dan ningún tipo de problemas la diverticulosis es crónica por eso os digo que esos divertículos una vez que se han formado no desaparecen de nuestro intestino pero nos permiten llevar un estilo de alimentación normal podríamos decir ¿y a qué se llama normal? pues lo que siempre os digo que forma parte de un estilo de alimentación saludable nos podríamos basar por ejemplo en las recomendaciones de la dieta mediterránea y pensaréis uy no 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 porque la dieta mediterránea fomenta el consumo de frutos secos de semillas y eso no está aconsejado para los divertículos bueno pues actualmente se aconsejan todo tipo de alimentos es decir una dieta lo más variada posible para las personas que tienen divertículos de hecho se ha visto que incluso una dieta alta en fibra puede favorecer que no aparezca la diverticulitis es decir que no se inflamen esos divertículos y que se mantengan un poco más calmados sin dar síntomas de inflamación podríamos pensar si asociamos otros conceptos de esos que solemos hablar relacionados con la salud intestinal pues evidentemente una dieta con la cantidad suficiente de fibra nos puede ayudar a mejorar cualquier proceso vamos a decir inflamatorio intestinal por lo tanto en el caso de los divertículos pues tampoco es una excepción y actualmente se sabe que las dietas ricas en fibra mejoran esos divertículos o al menos que nuestro colon que es donde se acumulan principalmente funcione de manera adecuada aquí podríamos decir que esto no está demostrado o al menos no existen actualmente evidencia científica pero podríamos hacer una asociación con la mejora en la calidad de la microbiota que es la que tapiza la que recubre todos esos divertículos porque se encuentran en la mucosa del colon es decir es su lugar de residencia si nosotros hacemos una dieta por ejemplo que altere la microbiota como podría ser la dieta denominada occidental es decir rica en hidratos de carbono de absorción rápida en grasas poco saludables probablemente esa alteración de la microbiota estaría alterando la mucosa y favorecería procesos inflamatorios si claro si yo favorezco procesos inflamatorios en un colon sano me puede dar problemas o no pero en un colon que tiene divertículos esa es vamos a decir la zona sensible del colon y por lo tanto es más probable que ese efecto proinflamatorio afecte aquella zona como os digo que es más sensible esos divertículos que se encuentran en el colon así que si nos han diagnosticado que tenemos divertículos en el colon lo mejor que podemos hacer es seguir una dieta basada en el patrón alimentario de la dieta mediterránea tradicional que ya sabéis que siempre os digo que la dieta mediterránea no es exclusiva como se podría pensar de la zona de la zona de la cuenca mediterránea sino que en cualquier lugar del mundo podemos adaptarnos a sus recomendaciones utilizando alimentos que sean de producción local es decir realmente la dieta mediterránea lo que nos promueve es una dieta rica en alimentos de origen vegetal rica en grasas saludables aunque evidentemente al estudiar el patrón alimentario de la dieta mediterránea se priorizan por ejemplo el aceite de oliva que es el aceite más típico de esa zona y el consumo de nueces que podríamos decir que sería uno de los frutos secos más habituales también en la cuenca mediterránea pero un fruto seco podría ser otro cualquier otro no solo exclusivamente las nueces y tenemos otras grasas que nos podrían actuar de manera similar al aceite de oliva como podría ser por ejemplo el aguacate que a nivel de composición nutricional también es muy rico en ácido oleico que es uno de los ácidos grasos que proporcionan beneficios en el aceite de oliva es decir vamos a tratar de adaptar la dieta en el lugar en el que vivimos a ese tipo de recomendaciones cuando pensamos en los cereales los cereales ya sabéis que la recomendación es de incluir cereales integrales en la dieta yo diría que esta recomendación es un poco relativa y que dependerá por supuesto de la cantidad de cereales que incluyamos y de la cantidad de otros vegetales legumbres frutos secos frutas verduras semillas ¿por qué? porque todos ellos aportan fibra suficiente cantidad de fibra en la dieta si se consumen de manera habitual de manera regular en ese caso no pasaría nada porque los cereales no fuesen integrales en el caso de que no pudiéramos conseguirlos y esto os lo cuento porque sé que hay muchas personas que por ejemplo el arroz me dicen Mónica es que el arroz integral me cuesta mucho cocinarlo es que no sabe igual cuánta verdura comes cuántos días comes arroz realmente es tan importante que el arroz en concreto ese alimento es el que más pega a su heredad es tan importante que el arroz sea integral pues seguramente no por lo tanto disfruta de tus platos de arroz el día a la semana o dos días a la semana cuando los comes o ninguno porque esa semana no te ha apetecido y aprovecha la fibra del resto de los alimentos que forman parte de la dieta así que si tuviéramos que hacer una recomendación básica para la diverticulosis es decir los divertículos crónicos sería una dieta alta en fibra siguiendo una dieta alta en fibra ojalá fuésemos capaces siempre de evitar la diverticulitis que en ese caso sí como os he dicho tenemos que hacer restricciones principalmente de la fibra y en algunos casos más restricciones para controlar ese o síntomas como puede ser la diarrea así que si os han diagnosticado divertículos en el colon pues ya sabéis que podéis comer de todo para mejor bueno de todo no de todo lo que sea o forme parte de una dieta saludable los alimentos ultraprocesados no nos van a ayudar a mejorar los divertículos por lo tanto vamos a aprovechar y eliminarlos ya en ese momento de la dieta si es que anteriormente los estábamos consumiendo así que espero que os haya gustado el vídeo por supuesto que le deis al like no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos los próximos vídeos a todos